Hola, ¿cómo están? Ando... haciendo una... una imagen para... para una computadora vieja o es una antigua Core 2 Duo Dell ya que no me ocurrió la versión Plus ni nada de... nada moderno entonces me... me puse a trabajar en una que funcionara de hecho estaba trabajando desde una USB sin disco duro y está funcionando excelente ahorita van a ver lo que contiene aún no creo la imagen todavía está ahí desde la... desde la USB aquí estoy corriendo el... los Killer Instinct ya los probé, están funcionando esta es de las... batoceras más... más sencillas la de la 525 para equipos antiguos es del 2020 ya hace cuatro años esta es una... Core 2 Duo aquí ya le metí el MAME... mi MAME 2010 este... 0... 139 lo voy a dejar con un total de 10.000 juegos 10.245 juegos contiene... CPC1 CPC2 CPC3 lo tiene pero está en FBA Atari 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 bueno este vendría siendo este PC3 todo trae sus videos todo trae sus videos le puse este... bueno este es el skin normal que trae pero lo deje así porque es más fácil ver los... buscar juegos y sobre todo de que todo esto ya está en español lo escrapee de... todo en español se ve el videito aquí podemos avanzar rápido los... a los juegos y pues leer la descripción a gusto de... de cada juego y como es para una compu pues ya... ya vieja no sé... más de 20 años y como es para una compu pues ya... este pues... pues este... poder usarla bien, poder usarla a gusto poder buscar rápido los juegos ya que son bastantes... son 10.000... ya probé Nintendo 64 también... ah, Nintendo 64 falta ponerlo en español... ah... lo deje todo a... a fullscreen 16.9 sin... sin... bisel lo que es... es... este... 64... y Playstation 1... eh... funciona genial... quítense... anda que estoy jugando con una mano... anda que estoy jugando con una mano... mmm... quiero que será este botón para aventar las cosas... ay... con una mano es difícil... mmm... ah no... era con este... bueno... es muy difícil jugar con una sola mano... ahorita probé el... el... Bloody Road 2 de... de... playstation... tiene 100 juegos de playstation... tiene 100 juegos de playstation... ya está resuelto... lo de... que se escucha mal el... el sonido en esta versión de NeoGeo... ya está cambiado el... el driver... ya se escucha bien... salta a poner algunas cosas en español... pero ya... ya casi... Bueno, que quede para unas... Para compas viejitas Y todo corriendo excelente Desde una USB USB es un puerto 2.0 Ni siquiera es 3.0 ¿Dónde está el que les menciono? Bueno, ni siquiera es tanto De que Tarde mucho en cargar Y este es de los más pesados de Play 1 O el más pesado de Play 1 No tengo entendido También juega unos de mame de... De Street Fighter en 3D Y... Super genial Bastante fluidos Bueno, les quería mostrar esto Y pues saludos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video